¡Hola! ¡Cesch! Hoy vamos a aprender idioma polaco gracias a un diálogo como construir la casa. Yo tengo un alumno en mi curso grupal que se compró la casa en Polonia y bueno, de vez en cuando me está contando lo que pasa, ¿sí? ¿Cómo va la construcción? Así que escribimos este mini, mini, mini dialoguito. Es solo una parte que les presento, obviamente. Y bueno, así podemos aprender un poquito de vocabulario. ¿Listo? Bueno, yo lo pregunto. ¿Cómo se puede escuchar? Y él, como siempre, me responde, ¿sí? Estoy construyendo mi casa. Que la verdad, literalmente, significa que él está haciendo todo, pero no. Él está también en un proceso de, ¿sí? Y ahora me cuenta lo que pasa exactamente en este momento. W tym momencie zakładam, el verbo, zakładać, que es también, zakładać una ropita, ¿sí? Zakładam kurtkę, zakładam spodnie, zakładam skarpetki, etc. Él zakłada, entonces pone, nowe zamki w moim domu. Nowe zamki, seguramente conoces la palabra zamek, que es castillo, pero zamki en plural son las servaduras. Y él dice, dużo pracuję, dużo pracuję. Ok, y me cuenta. Hydraulic, skończo, nowe ogrzewanie wczoraj. ¿Sí? Plomero, hydraulic, skończył, el verbo skończyć. Skończył, quizá conoces la palabra koniec, ¿no es cierto? Trata siempre de imaginar todo el vocabulario posible que te suena con esta palabra. Así vas a adivinar el significado, que aprender idioma polaco hay que hacer de esta forma. Entonces, coniec, ¿conoces coniec? Se terminó, ¿sí? Se acabó. Entonces, skończył, terminó, nowe ogrzewanie wczoraj. Ogrzewanie, ¿sí? El sistema de calefactores, etc. Calentamiento, ¿sí? Ogrzewanie. Ayer. I me cuenta. Podłoga jeszcze nie es skończona. ¿Sí? ¿Qué es podłoga? ¿Adivina? Es de abajo, es el suelo. El suelo, podłoga, jeszcze nie es skończona. ¿Sí? Aquí tuvimos el verbo skończył. Aquí tenemos agetivo skończona. Świetnie. Wieczorem położyliśmy styropian na zewnątrz. Y bueno, ya sabemos por la tarde położyć. Es poner. Ayer, styropian va a ser más difícil, es algo blanco con bolitas, que se usa en construcción. Entonces, ¿qué es eso? Termopol. Aha. Na zewnątrz. W środku? Czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Afuera. Aha. Entonces pusieron termopol afuera. ¿Sí? Wieczorem położyliśmy styropian na zewnątrz. I me cuenta lo que falta. Mira. Brakuje trzech. Trzech nowych okien. Okno. Ventana. I drzwi. Sí. Ogrodowych. Drzwi. Siempre en plural. La puerta en polaco. Ogrodowych. Seguramente conoces el verbo, el nombre Ogrut. Entonces, jardín. Entonces, que la puerta del jardín. Ok. Entonces, bueno, yo ya sé qué pasa con su construcción, pero no sé mucho de su casa. Entonces lo pregunto. ¿Jak wygląda twój dom? ¿Jest duży czy mały? Duży. Bueno. Z peúm do primero para tener una visión. ¿Ile pięter ma twój dom? Pięter? Pisos. Aha. Entonces. Mój dom ma dwa piętra. Ok. Dos pisos. Ma trzy pokoje sypialnie. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque en idioma polaco puedes decir cuarto o dormitorios. Sí, pokoje ya se entiende como, bueno, un cuarto de verdad para dormir, pero después puede ser, no sé, una oficina o algo. Así que ma trzy pokoje, o si quieres decir que solo para dormir, precisa sypialnie. Ajá. Ma dviwa jenki. Baños. Salón. Yadalnią. Sí, aquí escribí en caso nominativo, pero sí seguimos esta frase. Ma trzy pokoje. Ma trzy pokoje. Ma dviwa jenki. Ma. Ma salón. Sí, palabra extranjera. Entonces, ni se ajusta. Yadalnią. Sí, comedor. Taras. Bueno. Istrych. al tío es una casa grande bueno, este vocabulario es muy simple de cómo es la casa, ¿no es cierto? eso puedes encontrar aquí arriba en el curso de arriba donde hay de verdad todos los temas entonces ni lo explico porque allá ya todo está explicado también con videos, con imágenes para facilitar la memorización está mucho más elaborado que los videos que vemos en YouTube y esta parte, mira que si quieres construir tu casa en Polonia o tienes un plan así o ya estás haciéndolo bueno son algunas expresiones que te pueden ayudar ojo que es siempre un idioma muy específico si hablamos de la construcción no tenemos que saber que este tornillo se llama así este tornillador se llama así etcétera, etcétera pero bueno es una descripción general que ya te puede ayudar a aprender idioma polaco así que vamos a hacer una pequeña repetición ¿cómo era el sistema todo de calentar la casa? ¿cómo era terminar? ajá, vimos skończo como verbo y skończona como adjetivo ¿cómo era afuera? na zewnątrz super ¿cómo eran serraduras? zamki świetnie plomero hydraulik hydraulik mira aquí se cambio el orden hydraulik ¿cómo vamos a decir ¿cómo vamos a decir que falta? brakuye y suelo poduoga bueno, excelente ¿sí? el vocabulario básico si quieres ver versión escrita de este dialoguito te invito a mi blog amamosidiomas.com también abajo encuentras todos los links para todos los cursos libros bueno toda la oferta que tenemos para ti para que aprendes idioma polaco de manera ordenada y progresiva por ahora es todo dziękuję bardzo bujaki